Ya concluimos la Gaza de la Cantera y Periférico de la Juventud, construida por Gobierno del Estado y Gobierno Municipal. Para tomar la Gaza rumbo al centro, debes permanecer en los carriles centrales y seguir los señalamientos. Y si vienes de Cantera Poniente, ya podrás tomar Periférico hacia el norte, dando vuelta a la izquierda debajo de la Gaza. Con soluciones viales, tú pasas menos tiempo en el tráfico y más tiempo con tu familia. Gobierno Municipal. Juntos, una mejor ciudad.